...sangra hace mucho tiempo, yo sé el hambre del pueblo, a mí nadie se me la cuenta Yo no necesito leer el libro que viene de la biblioteca que está allá polgándose porque la biblioteca está en mi nariz, porque la biblioteca la siento, la camino, la vivo Gracias compañera Lucinda